Ya lo quiero ver. Yo también. No lo sé, pero se ve. Actores, al escenario en 20 minutos. Ay, linda, tienes que hacer algo para ocultarlo. Ay, linda, tienes que hacer algo para ocultarlo. Ay, linda, tienes que hacer algo para ocultarlo. Déjense prisa. Está en otro baño. Segundo piso. ¡A un lado, quítense! ¡Ruth! ¡No, por favor, Ruth! ¡Ayúdenme, quízenmela, quízenmela! ¡Ruth, tranquila, tranquila, está bien, tranquila! ¡Por favor, por favor, ayúdenme, quízenmela! ¡Ruth, tranquila, tranquila, yo te ayudo! ¡Está bien, tranquila, está bien, Ruth! ¡Yo te ayudo, tranquila! ¡A un lado, a un lado! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó, Ruth! Tranquilízate, tranquilízate. ¡Estás bien, Ruth! ¡Tranquila, cálmate! ¡No! ¡No! ¡Ya pasó, Ruth! ¡Estás bien, Ruth, ya no están! ¡Ya no están, ya no están! ¡Quítamela, quítamela! ¡Por favor, cálmate! ¡Todo está bien, Ruth! ¡Todo está bien, Ruth! ¡Quítamela, quítamela! ¡Ruth, por favor, cálmate! ¡Cálmate, cálmate, por favor! ¡Ya estás bien! ¡Ya, tranquila, tranquila! ¡Quítamela! ¿Qué fue eso? Espero que esté bien. La vi. Sara estaba ahí. Está controlando todo. Ahora fue mi hermana. Ya nos toca. Ya nos toca.